Cuate, ¿ya le dijeron? ¿De qué? De que está guapo, amoroso, primoroso Amigos, si me vine a hacer esta bonita broma a este bello lugar Pero mire, usted mejor vea que buenísimas reacciones se echaron Vamos, vamos, vamos Una pregunta ¿No sabe para dónde tengo que agarrar? ¿Pero para dónde va, pues? Para conquistarlo Para enamorarlo ¿Para decirle muchas cosas bonitas, mi amor? Es una bromita Muchas gracias ¿Para dónde quedan? Una pregunta ¿Para dónde tengo que ir? Para conquistarte, para enamorarte, para gustarte, no me decís. Bien, hombre. ¿Usted no sabe dónde queda? La tierra es de tu corazón. ¿No sabe dónde queda? Va a ir directo a tus labios. ¿Cómo se? ¿Qué va? ¿Qué? Llega a tres kilómetros. ¿Lo deslecho? ¿De qué? Pues usted está bien, guapo. ¿No le habían dicho? No, no. Va a poder salir puentos. Después, el sugerro lo le hizo la comanita de la vida con carita, hace una romita. Gracias. Gracias.